El proceso de la recolección de esas monedas me demoré alrededor de siete días, como te digo, es la cantidad que siempre saco semanal, entre 200 mil, 250 mil pesos solo en monedas. Y como me vi en la necesidad de comprar un televisor por un hecho fortuito de mi hija, entonces la recolecté, estuve toda una noche limpiándola en la tarde, se me hizo muy tarde, entonces no alcancé al banco, entonces tomé todas esas monedas que las clasifiqué en bolsitas de 100, de 500, de 50, y me dispuse a partir alguna tienda que me las pudiera recibir.